Guardia Nocturna Un voraz incendio consumió prácticamente en su totalidad una fábrica de muebles de la colonia Ciudad Granja en Zapopan. Ubicado sobre anillo periférico al cruce con la calle Camichines, personas que transitaban por el lugar reportaron los hechos al 911 tras observar la kilométrica columna de humo, además de las incandescentes llamas que sobresalían por el techo del inmueble. Rápidamente llegaron a la escena varias unidades de bomberos de Zapopan, sin embargo el fuego se encontraba fuera de control y ya había consumido gran parte de los bienes. Los llamados tragaumos tendieron las líneas de agua desde la azotea de un negocio vecino y apuntaron los chorros hacia la empresa de la que quedaba poco por salvar. Sin embargo se corría el riesgo de que en cualquier momento las llamas se propagaran hacia las empresas y viviendas contiguas. Por esto bomberos intentaban con marros y cinceles abrir un boquete por una de las paredes laterales a la cual accedieron desde un lote baldío. Durante la complagración el inmueble despidió una kilométrica columna de humo que afectó sobre todo a vecinos de la colonia Ciudad Granja, quienes reportaron a través de nuestras redes sociales la densidad de la fumarada que invadió por largas horas calles y hogares. Luego de más de una hora de persistente combate los bomberos lograron sofocar las llamas pero pese a esto poco se pudo rescatar debido a que el fuego consumió la gran mayoría de la inversión de esta empresa que daba sustento a varias familias. El área total afectada por las llamas comprende aproximadamente 50 por 50 metros cuadrados en donde quedaron reducidos a cenizas, herramientas, materiales y miles de pesos en productos. Las causas que originaron la conflagración hasta el corte de las 6 de la mañana no fueron aclaradas, no obstante al lugar de los hechos acudió personal de gestión integral de riesgo para realizar las respectivas indagatorias. Asimismo se evaluará la habitabilidad del inmueble pues algunas de sus estructuras internas presentaron daños importantes. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.